Ricardo Venegas, bueno, primero un gran saludo a toda la gente de Puerto Montt. Estamos felices de estar nuevamente acá. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que estuvimos acá en Puerto Montt. Y estamos a minutos de la finalización del concierto. La gente está feliz, nosotros también. Ha sido un muy hermoso concierto, en donde presentamos la cantata de San Paraguay en Iquique. En la primera parte y en la segunda parte de canciones. La primera dedicada a Víctor Cara y después las canciones más o menos típicas nuestras. Y bueno, la recepción del público fue fantástica. Quedamos muy, muy contentos. Esperamos volver pronto. Y bueno, decirles que les enviamos a todos un gran saludo. Estamos haciendo una gira por Chile, que comenzó en Valparaíso. Estuvimos en Concepción, en Talca. Hoy día acá en Puerto Montt. Mañana viajamos a Santiago. Para seguir viajes hacia el norte, vamos a estar en Calama, en Antofagasta, en María Elena. Y culminamos el día 27 de agosto en el Santiago, en el Teatro Teletón. Donde nuevamente vamos a hacer un concierto homenaje a Víctor Cara. Y es apoyado por la Fundación Víctor Cara. Esto se va a filmar y se va a editar después un DVD. Espero que esté, digamos, disponible para toda la gente antes de fin de año. ¿Por qué crees tú que la cantata, Santiago María, está tan vigente hoy? Así, los jóvenes, pasan de generación, de generación. Es bien interesante porque la cantata, si bien es cierta, fue compuesta, imagínate, en 1970. Hace bastante tiempo. Sigue siendo muy vigente en su contenido. La gente la sigue aceptando. Y es vigente, ¿por qué? Porque, bueno, los hechos que relata la cantata, desgraciadamente, se han seguido sucediendo en otros tiempos. Y el gran mensaje de la cantata es justamente, como dice su canción final, que la única forma en que podamos impedir de que nuevamente vuelvan a ocurrir hechos como los que relata la cantata, es justamente en la medida que nos mantengamos unidos. Entonces, por eso la canción final dice, dámonos como los humanos. Y yo creo que eso es lo que mantiene la cantata tan vigente. Y además, lo que nos ha llamado mucho la atención, que en todos nuestros conciertos, la cantidad de jóvenes que hay, digamos, en el público, jóvenes de 20, 21, 22 años, que no estaban, digamos, en la generación nuestra, no vivieron los hechos que vivimos nosotros, pero sin embargo, vemos que nuestra música les llega, que están felices, que se conmueven, que se emocionan. Y bueno, nosotros, digamos, sentimos ese enorme placer, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad y un gran compromiso hacia ellos. Así que, bueno, nos vamos muy felices, muy contentos. Ahora hablando de Quiragoyún, en la actualidad, por ejemplo, nos charlaba la nueva versión con los conflictos, con los violentos conflictos que existen. ¿Qué le parece a usted? ¿Se merece una cantata? ¿Se merece una canción? ¿Se merece un poema? ¿Qué? Bueno, más que una cantata, ojalá pudiéramos nosotros, en alguna obra, decir lo que siente el pueblo. Nos sentimos muy hermanos con él, por supuesto. Creo que Chile no le ha dado el respaldo al pueblo que se merece. Tal vez, no sé, nosotros intentamos hace mucho tiempo hacer algunas obras en la época de la Unidad Popular, como la Guerra del Carbón, o algunas que tenían, o las fraguas, que tenían alguna significación y alguna canción dedicada, por ejemplo, a las nubes de los canos. Pero pensamos que, bueno, que todos nuestros discos tienen algún tipo de mensaje. Probablemente el próximo lo tenga, algo dedicado o algo que tenga que ver. Estamos trabajando en ello, siempre estamos atentos, por supuesto, a todas las luchas. Y a pesar de llevar ya 44 años de vida, como Quilapayún, pensamos que todavía tenemos algo que decir. Mientras tengamos algo que decir, vamos a seguir cantando. ¿El próximo disco cuándo...? Está listo, está en el horno. ¿Qué obstáculo implícito trae ese explícito? Lo acabamos de terminar. Tiene un nombre, se va a llamar Solistas. Es un nombre extraño, pero en el cual quisimos, tal vez, mostrarle a la gente, después de tanto tiempo, un disco en que prácticamente casi todos los integrantes tienen una canción en la cual ellos son solistas. Cada uno de nosotros tiene una canción. Entonces, bueno, eso lo hemos hecho en discos anteriores. Tú ves que hay canciones como, no sé, La Pegaria, Cuando la canta Guillermo. Pero en este disco, bueno, potenciamos un poco eso. Pero tiene también una temática que es contemporánea. Habla sobre los conflictos. Una canción de Violeta Parra, que a pesar de que es muy antigua, pero sin embargo tiene una agencia que es increíble. Que habla sobre los políticos, habla sobre la prensa, habla sobre los medios de comunicación, etcétera. Hay canciones de Víctor Jara, como la que ustedes escucharon, el manifiesto. Hay canciones que en las cuales nosotros hemos querido recordar a Willio Doe, que es un gran compañero, un gran ausente, a través de una canción que compuso su propio hijo. Hay canciones dedicadas un poco a París, que es nuestra nostalgia también. Hay canciones que canta el grupo original, que comenzó en la historia de Quilapayú hace 44 años. Se reunieron por primera vez de muchos años, Julio Neumhauser, Eduardo y Julio Carrasco. Los tres fundadores de Quilapayú hicieron una versión de la canción de Munchauser, que es El Todo Cambia, que también va a estar en el disco. Está la canción que ustedes escucharon al final del concierto, que es una especie de rap, así, que canta Jimmy Fernández con nosotros, que pienso que a la gente le va a cantar también. Entonces es un disco bastante variado y además, bueno, muy actual. ¿Esto se ha mostrado ya o se...? No, el disco no se ha mostrado. Pienso que va a salir en septiembre. O sea, un poquito más, ya está listo la música, está lista, bueno, la karate, una falta, todo lo que es el hizo. ¡Gracias!